No, 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 ya para terminar, vamos a hacer una rodilla que también es tan buena, este, bueno, no se sabe en qué lado, se sabe que se compuso en Guantanamo en Cuba, es un hombre de Guantanamera, lo que sí es un hecho es que es un método para improvisar en Cuba y regularmente comienza con algunas frases de poemas de José Martín, en esta ocasión la canción va a comenzar con una parte de un poema de José Martí que se llama Versos Recibios bueno, pues esperamos que vean esto Guantanamera yo soy un hombre sincero ¿de dónde crece la palma? yo soy un hombre sincero ¿de dónde crece la palma? y antes de morir yo quiero hecho a mis dedos superar Guantanamera 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 Guantanamera